Vamos a explorar un poco pues la que había sido la feria de las casas de Alcaná. Que estoy grabando. Y yo. Anda, van a montarla, a decir, mira. Aquí más atracciones. Las operó ya XXL. Guau, es que era el último día, no podía hacer nada más. Joder. Era el último día. Me perdió todo. Y esto no me dejó, ¿no? Es que es el rodeo Comanche. Justamente este toro de aquí, el rodeo Comanche, pues iba a Monfos. Que no ha ido. Ay, madre, tío. Se acabó, chicos. Ay, ay, ay. Bueno, una pequeña feria valía. Pues nada, una pequeña feria que nos hemos perdido. Nos hemos perdido montarnos en la cárcel divino. Y también en la superhoy XXL. Bueno, se intentó. A ver si hay alguien que viene, pues si todo va bien, pues vamos.